La Fundación de la Fundación de la Universidad de México La Fundación de la Universidad de México Mi gran admiración por el trabajo de la Fundación de la Fundación de la Manga, de Helen Helen sabe que lo siempre he dicho que quisiera que fuera de Cana en la Facultad de Derechos si hubieran universidades se atreverían a volver a los paradigmas porque creo que había una falta de derechos muy diferente, sinceramente y lo sigo pensando cada vez más así que bueno si yo digo por ejemplo la línea de ideas que ha pasado en el sector de justicia en los últimos 25 años pues en fin francamente creo yo que el impacto del gas armado tanto en su en su componente nacional como en su componente internacional o interamericano es simplemente vital para el sistema de justicia y de verdad no me saqué ni una ni una letra para luego evitar porque creo que que él dijo y la verdad se lo decía un poquito hace un momento antes de empezar que impresionante que hoy que es el 22 de septiembre nos estemos reuniendo aquí para preguntar entre otras cosas ¿qué impacto ha tenido el trabajo que hizo en una máquina todo eso todo lo que ha traído que hoy nos estamos preguntando ¿qué impacto ha tenido el sector de justicia? Hoy que detuvieron por primera vez que yo sepa a jueces magistrados en este país con base en una investigación formal en un proceso judicial que parece ser muy serio y formal y que está realmente demostrando que la impunidad en Guatemala tiene ojalá ojalá que lo creería ahorita fuera cierto y empieza a tener los días contados y si algún caso por lo menos desde mi perspectiva mi conocimiento mi escasa lectura de casos tiene verdadero impacto en el tema de lucha contra la impunidad de ese caso ¿por qué? te voy a explicar ¿por qué? o sea me insisto no sé si es una simple presidencia o una lentísima presidencia un tributo pero hoy que yo sepa por primera vez está ocurriendo algo que lo he ocurrido por lo menos hace 25 años yo no creo ¿no? con estas características parte de todo un sistema de lucha contra la impunidad parte de estructuras y y fíjense que creo realmente que este caso o el caso que se me pudiera me hubiera tanto de su perspectiva nacional con todo el dolor que se está soltando con todo el tratamiento que pudo implicar y el desgaste de momentos ¿verdad? y enfermedades y sufrimiento que pudo implicar así como en el lado del corte interamericano es yo lo considero como un gran despilibrilador a la gran atrofia del sistema cardíaco del sistema de justicia si me creo decir así y usaba un poquito una metáfora ¿no sé? que definitivamente nos puso quizás en shock incluso ¿verdad? saber si ustedes leen o han leído una sentencia es lo que cualquiera se choquea cuando leen lo que dice esa sentencia ¿verdad? pero es precisamente conocer la verdad yo por ejemplo a veces me puedo pensar ¿para qué queremos justicia? en general en general y no miramos en casos de violación de derechos humanos ¿para qué queremos justicia? y para mí la única forma que yo he entendido a veces esto tratando de sacarle de rencores odios favoritismos como todos en casos de violación es saber la verdad la verdad material no solo la verdad formal y por eso intentar que los procesos los procesos judiciales fuesen realmente desarrollados de tal manera que lo que nos permitan es conocer la verdad material no solo la de cumplir un procedimiento que cumplió con ciertas etapas que respetó y debido procesos formalmente pero que no se investigó no se desarrolló una verdadera labor de producción de evidencia que haga que todos sepamos aunque no siempre 100% se lo digo cuando tenemos una aproximación la verdad pero más se está haciendo y si algo creo yo deja muy claro este caso para otros pero este es para mí para el mando con el verdadero sentido de la palabra de demostrar el ángel de la entonía en Guatemala y tanto desde el punto de conocer el proceso judicial como se desarrolló el mismo en Guatemala como lo que nos dice la corte yo estaba pensado en ese momento que la corte interamericana que este debería de ser por primera vez una sentencia un producto jurisdiccional debiera ser un texto de lectura obligatoria en los colegios y en las universidades y en cualquier otro texto no solamente para los estudiantes sociales o en las ciencias jurídicas algunos dirían que el patrillo de hacer ciencias jurídicas pero el derecho es a una ciencia pero definitivamente para cualquier estudiante porque sería importante realmente porque conocer la verdad de aproximarse al crecimiento de la verdad en este país y dar una mejor redundancia yo quería en algún momento citar algunos pasajes que son sumamente reveladores pero lo que quiero decir era ahorita quizá que sería mejor la verdad y si estamos viendo esto no puedo ir citando algunos de los pasajes que creo que son muy útiles por lo cual no sé que este texto debe hacer realmente un documento no solo histórico sino de lectura profunda del conocimiento real de nuestra sociedad porque de verdad es me refiero a la sentencia de la corte interamericana es una cosa decentísima cuando se dicta la sentencia no me estoy equivocado no me rígido creo que la misma corte que aún no sabe cuál va a ser la decisión de la corte suprema de justicia cuando se presenta la casación en el tema que había resuelto ya una sala de situaciones dejando libertad a todos los acusados terceros autores intelectuales en ese momento todavía no se salió y cuando la corte interamericana prefiere su sentencia obviamente pues ahí había una duda y ahora salimos todos en el desenlace como entiendo yo la corte suprema de justicia efectivamente revoca si no estoy equivocado el fallo de la integración y confirma la ordena de uno de los uno entiendo nada más de los autores intelectuales y cuando se pretende hacer efectiva la atención captura y hacer cura la atención a través del sistema de impunidad este actor intelectual desaparece y sigue hoy o sea es impresionante pero sinceramente después voy a irse a hacer consultar el respeto muchas gracias